La Niña de Guatemala Y van cargándola en andas Príncipes y embajadores Y el pueblo detrás en tandas Todo cubierto de flores Ella dio al desmemoriado Una albuadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Ella por volverlo a ver Salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor De tardes entró en el río Muerta la sacó el doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Como de bronce candente El beso de despedida Era su frente la frente Que más he amado en la vida Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Más tarde al anochecer Me llamo el enterrador Nunca más he vuelto a ver A la que murió de amor La niña de Guatemala La que se murió De amor La que se murió